MOUSE RESTOVAR PRESENTA Ellas vs Ellos, Batalla del Rock, volumen 2, este viernes 16 de marzo a las 10 de la noche Así es, nuevamente la banda Right Now batallará a los más icónicos representantes del rock en inglés y español Con una nueva selección de temas de los ochentas, noventas y dos mil Una noche especial para todos en donde tendremos grandes artistas invitados representando a cada género Y regalo sorpresa para el público más rockero Ya lo sabes, Ellas vs Ellos, Batalla del Rock, volumen 2, con Right Now, este viernes 16 de marzo en MOUSE RESTOVAR Avenida Sucre, 368, Pueblo Libre Costo por personas 10 soles, incluye un trago de la casa o una cerveza personal Tomar bebidas alcohólicas en exceso es el mismo